Lo que yo digo, ¿por qué no lo han hecho desde un principio así, fierro entero? Así está a esta altura todos. De repente para un tema de ahorro de fierro, ¿no? No, de ahorro de esto. Claro, entiendo. No, vecino, porque todo lo que a mi esposo, usted le pedía a mi esposo, mi esposo le daba. En realidad esta viga, al tener esta altura, no es que no necesite este fierro. Bueno, si quieres lo que nos... En realidad lo necesita por un tema de que la viga es alto. Entonces va a sufrir torsión la viga. Todos los traslapes están ahí y después todos los traslapes también están ahí. Entonces estás traslapando dos veces en un mismo tramo. No, es el cierre entero y llega. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. ¿Y el cierro de abajo sí tiene pata? ¿O no? Tampoco. Debe ser. Porque si no estaríamos hablando de que hay que demoler esta viga y encofrar la viga que corresponde. No. ¿Por qué no? Entonces se recomienda que se haga la demolición de la viga y se encofre y se basee una viga. ¿Qué ancho tiene la escalera? Diez. Uno a diez, ahí ya. Se ve bien. Está bien, se ve. Espaciosa. Buenos días. ¿Qué es lo que hay que revisar? Para todo, para que vean los fierros. ¿Cuáles fierros? ¿De las columnas? De las columnas, claro. Ahí ya la han limpiado, ¿no? ¿Qué le han echado? ¿Transformador? Sí. ¿Removedor o transformador? ¿Removedor? Removedor. ¿Transformador no lo han echado? No. Está bien. Solamente transformador nomás para protegerlo y se puede hacer el vaciado. El detalle va a ser las mechas. ¿Cuánto de mecha te va a quedar? La mecha me está quedando 80. ¿80? Ajá. ¿Contando la loza? Ah, ya queda 80. Claro. Eso es lo que le quería sugerir ahora a la señora. Cuando nos dice que va a ser el cerco, sería 100% mejor. Sí, así es. Porque las mechas están un poquito pequeñas. Ajá. Entonces sería mejor. Es decir, algunos. Porque todo es todo en la parte de atrás. Ah, ya se ven más altos. Claro, claro. Pero incluso hay algunos que ya los han traslapado, ¿no? Todo está traslapado. Todo el 5 octavo está traslapado. Pues le han dejado la mecha pequeña en el primer piso. Y una consulta, acá le pueden picar esto, 4 centímetros, 3 centímetros. Creo que dice que tiene que picarlo. Ah, mire, ya no es necesario picarlo o puede necesario picarlo. A ver usted. ¿En dónde? Abajo el piso. Acá el piso de la columna. Sí, sí. ¿Ya es necesario? Yo creo que sí sería necesario. ¿Para qué? Para un tema de escarificar el concreto. Porque está cochino. O sea, no te digo que le piques 4, sino que lo limpies. Entonces, ya le hemos limpiado ya y le hemos picado 2 centímetros. Pero está sucio. El detalle es que está sucio. Las picoteas. Sí, bueno, se ve que las picotea un poco, ¿no? Sí, sí, está picoteado todo. Está picoteado. Sería bueno hacerle, antes de techar, hacerle más limpieza. O sea, que quede bien, bien, pero bien limpio. No, exacto. Incluso, incluso lavarlo también. Barrerlo más. Barrerlo más y con la manguera, agua presión. Y la cosa es que quede como si trapearas tu piso pulido. Ajá. Porque sí, el concreto es antiguo. Se va a generar ahí una junta fría. Lo otro es que compre el cicadur 32. Es el epóxico para adherir el concreto antiguo con el nuevo. Compras ese epóxico y ese epóxico se le coloca ahí. Pero, obviamente, antes de ahí hay que limpiar. O sea, acá todavía tiene que picar un poco más y limpiarlo, ¿no es cierto? Sí, picotearle un poquito, un poquito, porque el maestro dice que ya lo ha picoteado, ¿no? Sí, ya lo hemos picoteado tres centímetros. Pero entonces, más que todo, más limpieza. Esos ladrillos también. Limpiarlo más que todo, ¿no? Ah, ya, acá la casa de las dos columnas. Solo dos columnas. ¿Cuánto es el ancho de la casa? 5'70 y 6'30. Uy, abajo está en plano, tráetelo. Entonces, es un promedio de seis metros. Seis metros, exacto. Un promedio de seis metros. En seis metros estamos usando dos columnas. ¿Esto de acá, este cerro de acá, atrás, es más limpio? Ah, ¿está más malogrado todavía? No, está de cierta pared. Por ejemplo, yo quiero que realice todo, a ver si todo está limpio. En ese pierdo de allá, le falta picar la columna y le falta, creo, limpiarlo, ¿no? Picar, picotear o escarificar se llama, ¿no? Más que todo, limpieza, para que pueda adherir el concreto. Si no, no va a adherir muy bien. Bueno, sí veo que se puede usar todavía los cierros, ¿ah? No ha perdido su... Ahí todavía se ven sus cocadas. Y no ha entrado a la corrosión también. No, está todo protegido con cemento. ¿25 por 55 la viga? 50. ¿55? 50. Bueno, acá dice 55. A ver, ¿qué viga es? BP2. Acá está cotado como 55. Corte AA. Al final, toda esta de acá le estamos mandando 50. 50 a las 3. Sí, con todas las 3. Esta es 4. 4 con 50. Aunque la 4 no manda 50, pero le estamos poniendo 50. Este manda 40 nomás. Claro, por lo que tiene 3 columnas, pues. Hácelo adelante. También le estamos mandando 50. Claro, como tiene 3 columnas, por eso no le ha puesto 50. 3 de 3 cuartos abajo. No, este de acá está mandando 2 nomás. 2 más 2 de 5 octavos. Pero ese detalle no está en el plano. Ajá. O sea, el detalle de ese acero que estás colocando no está en el plano. Algo anda mal. No, sí está. ¿Dónde? Sí está este en el plano. Ahí, usted me... Este de acá es 3 cuartos, ¿verdad? Sí, sí. Ya, usted me dice 2 de 3 cuartos y 2 de 5 octavos. Ya, eso no está. Acá hay 2 de 3 cuartos, pero este es de 50. Ya, mira, 2 de 3 cuartos y 1 de 5 octavos. 5 manda. Claro. 2 de 3 cuartos y 1 de 5 octavos. Acá mandas. Yo me refiero 3 arriba. Sí, 3 arriba, correcto. Son 3 que tienes acá arriba, de 5 octavos. 5 octavos. Abajo dice 2 de 3 cuartos y 1 de 5 octavos. Pero esta ya no va con la panza, está un fin de abajo. El de 5 octavos. Me ha dicho que no, para que la panza no vaya. ¿Quién le ha dicho luego? No, lo mejor. Pero en realidad esta viga, al tener esta altura, no es que no necesite este fierro. Bueno, si quiero. En realidad lo necesita, por un tema de que la viga es alto. Entonces va a sufrir torsión la viga. Entonces por eso lo necesita. Pero acá te manda arriba, te manda bastones. Este de acá te manda bastón. Este de acá. Sí. Pero le has mandado fierro entero. Fierro entero he mandado de 5 octavos. Faltan bastones de media. El de media no lo estoy colocando. Claro, eso es lo que te falta. Te faltan bastones. Ya, esos bastones son los que te faltan. Dice, debajo del fierro de 5 octavos hay 2 de media. O sea que más o menos por acá está yendo ese bastón. Y eso todavía no lo ha hecho. Ese bastón le falta agregar, le falta todavía. En estas dos vigas me dice 55, me dice. Todos los que están parejos en cuenta. Esta no me preocupa mucho. Las de acá sí serían verlas bien. ¿Por qué también está mandando 5 de 5 octavos? Dos en la panza. Sí, abajo está mandando 3 de 3 cuartos. Ya, correcto. Luego al centro hay 2 de 5 octavos. Ajá. Eso falta colocar todavía. Esa falta colocar. Ese está mandando en la panza. Sí, al centro sería. Y más los bastones que te hubiera falta poner también. Esos 2 de 5 octavos es como un tema de refuerzo, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese fierro va acá. Ah, exactamente. Por acá. A esa altura. Ya lo resto ya está. Arriba 3 de 5 octavos está bien. Y los bastones nomás. También te faltan bastones. Al igual como te dije del otro lado, también hay 2 bastones de 5 octavos acá y acá. Hay bases que depositen nosotros lo estamos reforzando bastante. Mira, nosotros lo estamos reforzando bastante. Mira, los laterales no manda así, pero lo estamos reforzando bastante también. A ver, los laterales. Los laterales mandan 4 nomás. Esa es la V200. Correcto, manda 4 nada más. Solo manda 4 de media nomás. Estás usando 6 de media. Con estribo de 8 líneas. Con estribo de 8 milímetros. Ah, ya te mandaba estribo de un cuarto, ¿no? ¿Cuánto? 2003. ¿Y la columna de cuánto por cuánto es? La columna de 40 son. ¿Estas? 45. ¿Puedes medirlo ahí? 50. 50. 50 por cuánto? ¿25? La columna está en el contra bien. Cuéntame una de vaqueros. En donde he hecho, la columna tiene 40 y ya estábamos en el quinto piso. Los fierros, estoy observando que están bien. O sea que no están como para cambiarlos. Los fierros que son antiguos. Están bien. Se pueden usar. El único detalle es el traslape nomás. Columneta nomás. En realidad no tienes columna acá al centro tampoco. Pícalo y sácalo nomás. ¿Por qué hice para que lo saques? Sí, tóxido. Hay que sacarlo nomás. Y ahora este de acá que me dice usted que le falta. O sea, este está en fierro entero. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no lo han hecho desde un principio así, fierro entero? Así hasta esta altura todos. De repente para un tema de ahorro de fierro, ¿no? Pero... No, de ahorro de esto. Claro, entiendo. Porque todo lo que usted le pedía a mi esposo, mi esposo le daba. A ver, a ver, ¿qué pasó? Es que así no digo que así por eso. Ahora igual, todo lo que usted está pidiendo se le está dando. O sea, yo lo que digo es, si tú dejas tu fierro, pones tu fierro, pero proyecta también la mecha para el traslape del segundo o del tercero, para que ya no esté pasando los temas de los traslapes. Error en el empalme de columna. Un acero viene desde la cimentación. Un acero que se colocó para dejar longitud de empalme. Un acero que se colocará para continuar la construcción. Tres aceros en el mismo punto. Esto puede resultar perjudicial en la zona columna viga, ya que al tener una columna con seis aceros al final se estarían colocando 18 aceros en el mismo punto. ¿Por qué ahora vas a hacer otro traslape? O sea, estás haciendo dos traslapes. ¿Por qué el fierro? Se cortó cuatro, cuatro, cincuenta, cuatro, cincuenta cada fierro. ¿Y por qué lo cortó? A la mitad. ¿Por un tema de ahorro? No. Todo lo que me ha pedido se le da. Esas eran las columnas, pues. Esas eran las columnas. Pero bueno, ¿tiene solución? El único no tiene solución cuando uno se va. Este maestro se va al cielo. O al infierno, depende de sus obras en vida. ¿Qué es solución, solución? Este ladrillo de acá también tienen que limpiarlo todo. Sí. Ese proceso de picarle un poquito se llama escarificar. Entonces ya lo han escarificado ya. Entonces, sí, es ideal que se escarifique para que pueda acoger bien la mezcla. Ese de ahí era el fierro, tienen que limpiarlo más, ¿no? Lo otro que yo decía era aplíquenle transformador. O sea, ustedes han usado removedor, pero no han usado transformador. Un convertidor de óxido es un producto químico diseñado para transformar óxido de metal en una base estable y proteger superficies metálicas de la corrosión. Se aplica sobre superficies oxidadas, creando una película que impide futuros daños, conservando así la integridad y apariencia del metal. ¿Qué predicción tiene? Tres o cuatro pisos. ¿Para cuántos pisos usted lo ve que está calificado para hacer? El diseño de una estructura para una vivienda de tres, cuatro o cinco niveles depende de varios factores clave. Estos factores incluyen, uno, capacidad de carga del suelo, estudio de suelos, tipo de cimentación, dos, cargas y esfuerzos estructurales, cargas muertas y vivas, cargas sísmicas y de viento, tres normativas y regulaciones locales. La observación es que los traslapes están hechos en el mismo lugar, en el mismo punto, esa es la observación. Pero después tiene 90 de traslapes. Sí, bueno, 90 centímetros, pero mira, todos los traslapes están ahí y después todos los traslapes también están ahí. Entonces, estás traslapando dos veces en un mismo tramo. No, es que el cierre entero llega. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. ¿Se refiere que uno debe ser más largo y el otro más, para que en caso que quiera quiebre uno, se quiebre un parejo? La norma te dice no traslapar más del 50% en el mismo lugar. Tres fierros son el 50%, entonces tres fierros los puedes traslapar en ese lugar, pero los otros tres fierros ya no los puedes traslapar en ese lugar. Más adelante o más atrás. Más adelante o más atrás. Y lo otro, yo entiendo, yo entiendo lo que tú estás haciendo. Tú lo que estás haciendo es agarrar un fierro entero desde allá de la esquina y mandarlo hasta acá. Entonces el fierro te ha llegado a esa altura. Y después has agarrado un fierro de allá y lo has mandado hasta acá. Y también te ha quedado hasta ahí. Entonces te está quedando este espacio y obviamente ahí lo estás traslapando. Hay una posición adecuada en donde se debería hacer el traslape. Hay un lugar adecuado. Tanto para los fierros de abajo como para los fierros de arriba, hay un lugar adecuado en donde debería de caer ese traslape. En un caso, ese traslape no caiga en el lugar que te indica, te dice aumentale el 70% más. En los planos veo que no está ese detalle de cómo hacer el traslape. Cómo hacer el corte. Cómo hacer el corte. Pero si usted es un maestro con cuántos años de experiencia. Debería de saber. Y eso mismo está acá también, ¿no? Ambos lados. Claro, eso también está acá. Es lo mismo. Claro, uno está entero. Dos. Este y el de acá. Ya, dos. Sí, pero igual el 50%. Acuérdate del 50%. Lo bueno es que también la viga descansa en el muro portante. Ajá. Y lo adecuado, ¿dónde debe de quedar? No, él se refiere que cuando uno no puede, es por ley ya, no puede uno, no pueden llegar los cuatro puntos. Claro, todos los traslapes en el mismo lugar. Pueden quedar los cuatro puntos. Pero solo se está haciendo en el mismo lugar. Por eso como. Ahora. Claro. Estas vigas en lo. Igualito. En el mejor de los casos no usar este traslape, ¿ah? No, no, no. En estas de acá. Las que tienen un apoyo y un apoyo. Todos. Dos apoyos. Así. Podrías traslapar allá, ¿no? En las chicas. Donde hay tres columnas. Uno, dos, tres. Ahí podrías, ¿no? Pero en estas de acá no. Claro, solo eso tener cuidado, maestro. El traslape nada más. Desde ahí está bien lo que está armando. Los ganchos arriba y tal. A un lado, al otro lado. La varilla viene de nueve. Este no es, por si acaso. Este no es, el traslape este tiene más de un metro hacia abajo. Ya. Sí, este no es de tres centímetros, nada. Este tiene un metro. Ya, está bien, está bien. Pero, o sea, yo lo que me voy es que. ¿Por qué haces el traslape ahí? Porque la varilla de nueve metros lo estás cortando a la mitad. Ajá. Entonces, de una varilla quieres sacar dos varillas. Si de una varilla tú sacas dos varillas, entonces ya tengo dos fierros para mi columna. Genial. Pero, ¿qué pasa si la varilla lo corto a seis metros? O a seis metros cincuenta. ¿Qué hago con el retazo sobrante? Tres cincuenta. ¿Qué hago con los tres cincuenta? Ya no lo uso. Lo podría usar en mi zapata. En la parrilla de mi zapata. O lo podría usar. Quizá en mi escalera. No lo sé. Si es que me pide por ahí fierro de media. Por decirte, mira, ahorita, acá, eso es decir. Me está sobrando todas estas puntas de los cinco octavos. Estas puntas de los cinco octavos yo pienso poner los balancines. Todo por eso estoy haciendo esto. Todas las ratacerías lo pienso poner así para que no vaya mucho a la chatarra. Pero balancines de tres cuartos. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Lo de tres cuartos, ese lo pienso poner allá, pues, en... Por si te acá hay varias... En el plano lo has visto que hay... ¿Tres cuartos ya es para la gaseosa? No, no. Escúchame. En la panza de las viguetas. Ya. Dando refuerzos. También lo pueden ser... Pienso entrar. No he hecho calentro. Lo pienso poner. Es un desierro en esta y en esta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que... Yo de una varilla puedo sacar dos varillas. Si lo corto a la mitad. En este caso, el maestro ha cortado a la mitad. Por eso es que el traslape ya se hizo ahí. Entonces, acá se va a hacer ya otro traslape más. El maestro pudo haberlo cortado hasta arriba. Pero le quedaba un pedazo de fierro, ¿no? Entonces, con ese pedazo de fierro, como yo digo... Solo usarlo en la malla de la zapata. O quizá en la escalera, no lo sé, ¿no? Pero este tema, bueno, siempre se da. Y también es por un tema de economizar un poco. Bueno, economizar creo que no. Porque cuando mi esposa está dos años, mi esposa le ha dado todos los materiales que el vecino ha pedido. Aquí en ese aspecto no se puede decir que ha sido por ahorrar o por otra cosa. Ah, bueno. De ahí abajo yo no lo estoy viendo, ¿no? Pero mira, escúchame. Tendríamos que confiar en la palabra. Desde el momento que ese traslape puesto, no va... Jamás vas a traslapar 30 centímetros. Ese traslape un promedio de un metro. Estas varías tienen dos metros de cada varía. Sí. ¿Por eso me preguntes? No, pero... ¿Cómo yo sé que si... Claro, claro, usted no lo sabe, ¿no? Y yo tampoco no lo sé. Tenemos que confiar en la palabra del maestro, pues. Es la persona que ha hecho su casa desde el principio. Claro. Nunca vas a traslapar 30 centímetros jamás. ¿Cómo vas a traslapar 30 centímetros? Ya, pero mire, maestro. Usted lo cortó la mitad del fierro. Sí. Ya, bacán. Bien. Y ahora ya traslapaste. Bien. Entonces, si tú dices que has traslapado un metro para abajo y acá un metro para arriba, entonces hay dos metros. Dos metros. La pregunta es, ¿y esos dos metros de dónde salieron? En los dos metros de un fierro entero y el metro que nos sobró fue para abajo. Al final el desperdicio también está ahí. Por eso, pues. Claro. Al final el desperdicio también está ahí porque ya me estás metiendo un metro para abajo. Entonces ya hay una pérdida de un metro ya. O sea, al final el supuesto ahorro también habría que evaluarlo bien, ¿ah? Porque tú de ahí estás metiendo un metro hacia abajo. Por seis fierros, ocho fierros. Son ocho metros de fierro. Entonces el supuesto ahorro habría que analizarlo bien, ¿ah? Yo como recomendación le diría, siempre recomiendo a tus clientes tú chapas una chamba tú chapas una chamba desde abajo, desde la cimentación recomiendo a tus clientes sabes que tú quieres tu edificación de tres metros de alto en el primer piso sumándole la cimentación sumándole el traslape no puedo cortar los fierros a cuatro y medio tiene que ser seis metros, seis metros y medio, no lo sé. Pero lamentablemente es así. Porque al final te das cuenta que el supuesto traslape también el supuesto ahorro también está por ahí. Bueno, las cosas ya están hechas. No, están picadas ya toditas. Ahora, la limpieza viene cuando te digo cuando este se va a llenar y se va con el agua. El día ya falta. Ahí está el ingeniero. Está viendo que el día ya falta. Sí, hay que descalificar, maestro. Antes de llegar a la pared ni siquiera lo han picado. ¿Y falta limpiar? La columna no, la pared. La pared de sala que falta limpiar. Mira, yo te entiendo. Yo entiendo que de repente por una cuestión de que estás avanzando y tal, ¿no? Pero mira, escúchame. Si tú no lo limpias le va a salir una junta fría. No, sí. A ese de ahí se leí faltó el líquido. Acá te manda una viga peraltada. ¿En dónde? Acá. Esa es la peraltada. Acá no te manda viga peraltada, así? No. ¿No? No, yo no. ¿Qué viga te manda? Acá voy a poner una viga de cuatro fierros. ¿Una viga chata? Viga chata con motivo de tres octavos. Yo lo que veo es que esta viga no tiene pata. No tiene pata. ¿Y el fierro de abajo sí tiene pata? ¿O no? Tampoco. Debe ser. Porque si no estaríamos hablando de que hay que demoler esta viga y encofrar la viga que corresponde. No. ¿Por qué no? Ahí se dio la comprota. ¿Por qué no tiene? No tiene pata, maestro. En ese momento, Cel sintió el verdadero teco. Sí tiene. Mira, los fierros de los dos arriba no tienen pata. Los dos debajo debe tener. ¿Debe? Claro, es cosa increíble que no tenga. Habría que picarlo, ¿no? Habría que picarle el recubrimiento. Para saber si tiene, ¿no? A ver, en el otro lado, a ver, veamos si tiene patas. No tiene, maestro. ¿Pero los dos más se ven, ¿ya? Dos nomás se ven. Dos nomás se ven, dos, 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 dos. ¿Qué haces? Es que vas a hacer chata. En el plano mando una peraltada acá de 40 centímetros. No tiene patas. Entonces, se recomienda que se haga la demolición de la viga y se encofre y se basee una viga. Pero el detalle es si tiene las patas o no. ¿Usted que lo ha hecho? No, pues, ya está hecho, pues, ya... No, no es que está hecho. Sino que usted lo ha hecho y ya está hecho. Desde el momento, desde el momento que ya está hecho, ya estos cuantos años ya está ahí, etcétera, para vigas como una viga de Dintel, ¿no? Claro, como Dintel, pero al final está como una viga grande. Entonces, esto también hubiese tenido patas. ¿Por qué no tiene patas? Y no las cortado tampoco. Ahorita no las cortado, ¿ah? Está antiguo. La recomendación es que se haga la demolición, ¿ah? Y se haga la viga de 40 centímetros. ¿Y por qué se le hizo ese pato? No, lo que pasa, lo que pasa es que, claro, yo entiendo, yo entiendo al maestro. Lo que pasa es que ustedes iban a poner un portón, iban a poner una puerta. Para eso se necesita colocar un Dintel. Ahora, el plano te manda una viga de 40, la cual no se va a hacer. Lo que se va a hacer acá es una viga chata. No se puede hacer la viga de peralte porque este Dintel me estorba. Porque este Dintel tiene que bajar 20 centímetros, ¿no? 20 y 20 de los a 40. Te manda una viga de 30 centímetros. ¡Suscríbete!